En la otra entrevista que me hiciste vi un comentario que me pareció curioso y es una persona que te dijo de manera bastante despectiva o que puso comentarios era algo así como ¿Cómo te estás echando a perder pico llevando estos dopados a tus programas? Y entonces a mí me gustaría que... ¿Cómo te estás echando a perder pico llevando estos dopados a tus programas? Como si fuéramos veneno, pestoso, ¿no? Tal o... Es que ese comentario quizás representa mi antiguo yo cuando yo te reconocí que os veía como si fuerais casi de otra especie yo lo único que he hecho es separar las cosas y quedarme con somos personas tú llevas otro camino en la vida, yo llevo otro, pero somos personas, nos sentamos a hablar y aparte que tú eres muy sincero, la gente que te ha ido es muy sincera entonces no se está engañando a nadie simplemente estáis tomando decisiones que, bueno, son contrarios a las decisiones de otras personas pero no sé Yo es que te lo pregunto porque, por ejemplo, este tipo de comentarios es muy curioso pero es como si Neil Armstrong, Sakir O'Neill, Michael Jordan toda esta gente no merecieran vivir cuando son los que en realidad llevan el deporte al máximo ¿Cuántos posters hay de Michael Jordan? No, no, y además son los que han llevado... O sea, el deporte como lo conocemos hoy en día son estos los referentes, los que te acabo de nombrar ¿Sabes? No el que queda el último o no el que no es capaz de ser profesional Entonces, quería saber tu opinión de por qué este estigma que se tiene a la gente que hace ciertas cosas cuando a la vez es a la gente que se las mira Pero eso son pensamientos radicales porque, por ejemplo, a mí también me pueden criticar cosas objetivas que antes decía porque, por ejemplo, vamos a ver Yo ahora he abierto mi mente y os trato pues como os merecéis que os trate y, de hecho, cuando pienso o cuando recuerdo los pensamientos que tenía antes es como... ¿No te ha pasado a ti que vas madurando y dices ¿Cómo podía pensar así con 20 años? ¿Cómo podía tener esas actitudes incluso que igual hemos tenido machistas en el pasado porque eran influenciados y tal? Pues bueno, pues me pasa algo parecido en plan, ¿cómo podía... O sea, tratarles así, tío con esa... Ningunearles de esa manera cuando, joder, si no me hacían nada de manera directa Algo que a lo mejor la gente me puede criticar que les dice No, pero tú antes decías que, claro que esto está dentro del mercado negro que son sustancias ilegales Eso es cierto y eso lo sigo pensando En cierto modo una persona que utiliza no es un delito pero sí que está un poquito alimentando una rueda que es el mercado negro que luego... Pero yo creo que es rizar mucho el rizo Es pecar de moralismo un poco barato Y yo sé que lo dije y ahora no me avergüenzo en el sentido o sea, no me escondo Lo dije Creo que en cierto modo es cierto pero también creo que es rizar el rizo Que es buscar Es decir, soy radical y voy a poner aquí 50.000 pegas porque venga que si la seguridad social los gastos en seguridad social pero eso es insignificante, tío Quiere decir que tú utilices y luego utilices la seguridad social es insignificante Y yo buscaba eso pues para agarrarme a un cabo ardiente Eso te iba a decir Lo buscas como excusa Te pongo un ejemplo Yo me pago mi seguro médico privado ¿Qué tiene que dar seguridad? Por ejemplo No, pero objetivamente hablando Mercado negro y sustancias ilegales luego utiliza la seguridad social por los problemas achacados está mal Sí, pero coño también una persona imprudente que por su imprudencia utiliza la seguridad social porque tiene un accidente ¿Qué pasa? Le criticamos su imprudencia La gente que va a la montaña no va a esa montaña que han dado nevadas y luego el rescate bueno, los rescates en esos casos no sé si lo cubren ellos pero bueno, ya me entiendes Que era rizar el rizo y creo que no que era ir de moralista de Twitter Entonces dije eso Sí Y ahora te estoy reconociendo que era rizar el rizo y que me parece intrascendente Por lo cual dicho esto ahora simplemente he abierto mi mente sois personas Yo no haría lo que hacéis Vosotros no haríais lo que yo hago ni viviríais como yo vivo pero es que nadie tiene que vivir como otro Punto ¿Qué opinas de las declaraciones de Fadman Science? Ahora Desarrolla De Neko Sí Si les ponemos un poco en situación a la gente ¿Diste una opinión un poco dura sobre los papers todo lo que viene a ser la ciencia en torno al fitness? Escucha, dura no Objetiva como tú has dicho antes Yo di una información objetiva Quédate conocerlo o no Les joda el garito o no Es objetiva Vale Y él su respuesta fue un poco Llamar a Cazurro Con otras palabras Y sin decir que era yo Sí La verdad que sí Sí La verdad que se interpretó así porque cuestionó tu como tu capacidad para interpretar La verdad yo tengo que decir que me sorprendió O sea Neko no suele ser tan, 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 tan A mí me pareció curioso me pareció curioso y me pareció respetuoso por lo que te digo Mira, si quieres di mi nombre ya por lo menos ¿Sabes? Yo qué sé O sea, ¿te molestó el hecho de que no te nombras? Me molestan los huevos sin huevos O sea, me molesta el decir Mira, te voy a atacar y te voy a criticar pero no digo que eres tú por si acaso me tengo que guardar la mano detrás de la espalda ¿Sabes? Es decir ¿Estás hablando por mí? Sí ¿Todo el mundo lo sabe? Sí ¿Yo por qué me enteré? Porque me mandaron sus historias ¿Que sé o no sé interpretar estudios o esto o lo otro? Ya se lo he dicho Ya te lo he dicho Lo digo Él si quiere nos ponemos delante de una cámara e interpretamos estudios y demás y ya está ¿Sabes? Que además todo esto me parece curioso porque él me contactó conmigo hace mucho como te he dicho antes para que diéramos cursos y no sé qué Hostia, vale que tengo por ahí las conversaciones que al final no me enteré de nada o sea, no llegó a nada pero éramos varios y demás Entonces eso de que yo no sé interpretar estudios no sé ¿Por qué lo sabe? Porque la verdad es que no tenemos ningún trato como para que él haya podido ver si lo sé interpretar o no O sea, no nos conocemos personalmente Claro, es cierto ¿En qué se basa? En qué se basa No hemos debatido O sea, yo es que no he debatido con él ningún tema sobre nada Aparte que indicaste que participaste en la creación Claro que participaba en estudios Claro que participaba en estudios Claro que vamos a ver sobre todo lo que más sé es gracias a las analíticas de mis clientes Yo no sé cuántas analíticas de personas ve al cabo del día pero las analíticas no están de ser estudios de personas Entonces ¿Cómo que yo no sé interpretar? O sea, leerte un estudio leerte el abstract o leerte algo Eso es interpretar No, eso es leer un estudio Interpretar es leerte 100 y sacar tu conclusión ¿Sabes qué pasa? A mí casi nunca me vas a escuchar decir ¿Hay un estudio que dice? No, yo digo las cosas como las creo Eso es saber interpretar Es decir, tú tienes una información y la interpretas con tus conocimientos No me baso en estudios para darme credibilidad Yo digo lo que digo por lo que creo y te digo esto de fisiología y de teoría y esto por lo que he visto en un estudio Si solo te digo el estudio es solamente leído No he hecho nada más No he interpretado nada ¿Sabes? Y luego por los años de experiencia Creo que la gente que viene hoy de abajo tendría que tener un poco más de respeto por los años de experiencia Es decir, una persona un cardiólogo que lleva toda la puta vida estudiando cómo funciona el corazón y tal yo no le dejo que meta mano en mi corazón si no opera ninguna vez Así de claro te lo digo Lo siento, pero es así ¿Sabes? Prefiero un cardiólogo que sepa menos que estudiara menos de que hacer o que sus conocimientos sean más obsoletos pero que ha tratado ya 500 corazones Ya Y esto yo creo que es entendible Y la gente que se molesta cuando dije que es que la ciencia esto, lo otro es al final una manera de atacar y de querer resaltar sobre algo que no va con ellos Si tú te quieres basar en los estudios vas a decir a mí me parece perfecto Pero no podemos negar que muchos estudios están sesgados Y puse los ejemplos Y el científico que diga y afirme y rotundice que no hay estudios sesgados que esto él no lo hacía Él decía que efectivamente hay muchos estudios que quieres ensar y que esto, que lo otro y ahí estoy de acuerdo Entonces es lo mismo que yo dije Está claro que los estudios que hay en biología en medicina en farmacéutica etc. no son los mismos que los que hay en el cine Ah, pero eso es obvio Le gusta a quien le guste O sea, un estudio Si algo afecta a toda la población y lo otro sea un nicho concreto cómo se va Es que es absurdo pensar que un estudio con 30 sujetos de muestra es igual que el debugger para, yo qué sé para sacar la acetilcisteína por un ejemplo O sea, es absurdo pensarlo Y que yo diga esto no es ir contra las ciencias objetividad Entonces, bueno las declaraciones que hizo ya te lo dije iba a haber hecho un vídeo respondiendo pero va a ser entrar en todo ese circo ¿Sabes? Al fin y al cabo no creo que te haya que demostrar nada ni a Neko ni a nadie de todos esos Entonces ¿Sabes por qué? Y esto lo dije una vez Mira, tú me llevo muy bien con el doctor Antonio Hernández que es un gran referente que por supuesto es como un libro que está súper bien de la testosterona Me llevo muy bien con Raúl Cazasco Me han llamado de ciertos sitios como por ejemplo el Tafas de Cáceres y tal para que diera charlas para sus alumnos porque consideraron que sabían mucho de planificación del entrenamiento y tal Esas opiniones sí me valen Ya Voy a lanzar una cosa que sé que le va a doler pero es verdad el que ha conseguido que ha hecho en la vida Hombre, ahora ha conseguido Vale No voy a entrar en eso No voy a entrar en eso Entra, entra en eso ¿En qué? Lo de la federación es la que se ha hecho profesional A ver, que cualquiera yo que sé ¿Qué se ha hecho profesional? En Memphis ¿Ya ha ganado el campeonato mundial? Bueno, pues que comparen un ganador de una federación y otra eso lo digo eso ya está no digo más Pero son distintas son distintas ligas Sí, son distintas Pero él ha ganado lo máximo que puede ganar dentro de los que participa Ojo, que yo no estoy criticando con él como culturista natural No estoy criticando eso También tengo una cosa que la participación en culturismo natural es muy inferior al culturismo normal Más fácil de expuntar Sí, eso es lógico entre otras cosas porque hay muchísima gente que ni siquiera conoce las federaciones de culturismo natural etcétera, etcétera Pero no no voy por hoy no voy por ahí ¿Sabes? Pero me refiero que que a ver cómo decirte que hablar con esa prepotencia sobre una persona a la que no conocen en persona como en mi caso y con la que nunca ha mirado ha estudiado ha debatido o sea, nunca hemos tenido un debate nunca hemos tenido nada y que tengas la prepotencia para decir que soy un cazurro yo le pregunto que el que tiene una tesis doctora cojonuda algún premio ha ganado algo no sé aparte de esto de esto que conmigo no quiero opinar Luego también vino a comentar que tu opinión quizá estaba sesgada por el tema de las sustancias ¿Y qué tiene que ver las sustancias para eso? Claro, porque tú hablaste de forma general sobre los estudios en general no te centraste solo en el culturismo natural Ah, no si yo culturismo natural si es que encima yo no tengo en contra el culturismo natural que muchos de los que me puedan atacar a mí porque no soy natural se olvidan de que yo fui natural más tiempo de lo que ellos llevan siendo culturistas tú no sabes la gente cuánto tiempo lleva pero yo estuve sin tomar nada seis años hay muchos culturistas naturales que llevan menos que me critican pero si yo llevo más tiempo que tú siendo natural otra cosa es que yo decidiera ir más allá de eso Ya ¿Sabes? Pues dices lo mismo que tú ¿Sabes? Y por mucho que queramos vender que el culturismo natural es algo completamente distinto es algo que no que no que no ¿Sabes? Pero es lo que te digo me sorprendió mucho que hiciera eso me sorprendió mucho que hablara así me sorprendió mucho que encima con esa prepotencia y con esa tal a mí me da igual si te digo la verdad a lo que te decía que tengo la suerte pues el doctor Tony Hernández esto lo otro de conocer grandes personas que sí que saben de verdad de verdad digo porque trabajan con pacientes porque esto porque esa gente sí que sabe de verdad y que por ejemplo Tony Hernández pues me dedique un libro como ha hecho ¿Sabes? Que me ha mandado el libro a testosterona y me lo ha dedicado y pone ahí que muchas gracias porque gracias a gente como yo han sido capaces de ir de la teoría a la práctica a esto o lo otro eso sí me influye ya no lo otro por eso te decía que te ha conseguido o sea que si fuera el doctor Tony Hernández si fuera tal pero no le puedo dar más relevancia de lo que tiene ¿Sabes? Para mí una persona que se enravitó pensaría que estaba atacando a él o a su grupo se enravitó y trató de cargar contra mí sin ni siquiera conocerme vale vamos a ir